El secreto empieza por aquí, por los ingredientes, apunten 800 gramos de salmón fresco, unas 8 lonchas de salmón ahumado, apunten también alcaparras, cebolletas, unos 5 pepinillos, 2 limones, una lechuga de colores, unas 8 gotas de tabasco, 3 cucharadas de aceite y sal, y este último ingrediente lo añado yo, lápiz y papel, y por cierto, ¿qué pone en ese papel? Jorge, I love you. Eso es que hay un admirador aquí en la cocina de nuestro editor de fin de semana, luego hablaremos de ello, de momento nos quedamos con Melchor, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Otro restaurante en San Francisco de Asigua, de Ramos, Madrid. Empezamos por el salmón. Vamos a con él. El salmón lo cortamos en unas lonchitas finas. Muy finitas. Muy finitas. Este plato es muy sencillo, Melchor, pero hay que hacerlo bien, tú me decías, paso por paso. Hay que darle mucho cariño porque si no, no sale bien. Esto hay que, ahora, lo cogemos y lo cortamos en daditos. En daditos, porque claro, el tartar tiene que ser así, muy picadito todo. Muy picadito, muy picadito, eso es parecido al tartar de carne, pero de pescado. Y esto, como va crudo, tiene que ir en daditos muy finitos para que luego los ingredientes los maceren y los marine y se pueda comer sin ningún problema. Hay muchas personas que a lo mejor dicen, bueno, que es crudo, como también, por ejemplo, con el tartar de solomillo. Pero tiene un sabor exquisito luego también, Melchor. Y con los ingredientes que se le echan, luego, pues, le parece que no está crudo, ¿sabes? Parece que es marinado, porque muchas cosas, como dicen, pescado se come en el sushi y el sushi sí es crudo. Luego con las salsas que él te lo come, pues entonces le da un sabor distinto. Y esto está crudo, pero en realidad no está crudo, ¿sabes? Está marinado. Marinado, esa es la palabra. De momento, fíjense, solamente hemos puesto aquí el salmón. Siguiente ingrediente. Ahora vamos con los pepinillos. Los pepinillos, que claro, ya de por sí son pequeñitos, pero tú también los troceas, los conviertes ya en algo ínfimo casi. Hay que cortarlos finitos para que se reparta bien por el salmón, ¿sabes? Me decía yo que había salido una admiradora a nuestro editor, que es compañero, pero digo yo, ¿cómo la ha salido si no la ha visto, Melchor? Por la voz. ¿Quién será esa? No lo sé. ¿Qué? No sé. Cosas del directo, Melchor. Qué pillos sois. Pues eso hay que desvelar ese secreto, Mato. Bueno, bueno. Porque esto no se puede quedar así. No, no, no. Bueno, Melchor, troceamos el pepinillo también muy picadito. Picadito, muy picadito, muy picadito. Melchor no sigue el juego, sí, sí. Melchor entra al trapo de una forma estupenda. Ya me dirás quién, ya. Ya te daré el juego mío. Es que no la he visto, yo la he escuchado desde lejos. Qué guapo es Jorge, pero ¿cómo conocen a Jorge, nuestro editor? Claro, claro, pero si eso... Hay gente que tiene feeling, que tiene esa cosa, Melchor. Esa suerte no la tengo yo. Fíjate, yo tampoco. En fin, vamos al plato. ¿Vendrá otra? Somos de verdad, en ese aspecto no tenemos suerte. Pero y lo bien que cocinamos. Ah, eso sí. Bueno, que cocina y que yo te ayudo. Eso sí, bueno, ya ves. Mezclarlo todo también aquí es fundamental. Exactamente. Ahora vamos a... ¿Cuál sería el siguiente ingrediente? La cebolleta. La cebolleta también. Cebolleta también, bien picadita. Finita, ¿sabes? Muy finita. Te fijas, Mercedes, estamos haciendo muy despacito este plato porque en realidad son pocos pasos. Hay que hacerlos bien, pero lo que hay que entretenerse es en picar. En picar, exactamente, en picar y luego pues amasarlo y ya está. Y esto es muy sencillo. Esto hasta en casa se puede hacer. Es que de eso se trata. ¿Por eso lo hacemos aquí? Eso es. De que lo hagamos en casa. Porque se puede hacer en casa. Es un plato real, de lo que se puedan hacer en el shop. A mí me gusta cocinar las cosas que se puedan hacer en casa. ¿Sabes? Ahora las alcaparras. Que las alcaparras te preguntaba yo antes. Bueno, si ya son tan pequeñitas, ¿cómo encima las cosas? Esto se le da un golpe rápido, ¿sabes? Y así sueltan el juguito. El juguito, que lo mezclamos todo con el resto de ingredientes. Ahí. Ahora le echamos el limón. ¿Jugo de limón? Jugo de limón. Un poquito de aceite y sal. Y una pezquita de sal. Y ahora viene el... El punto fuerte. El punto fuerte, exactamente. El punto fuerte. Que son unas gotitas de tabasco. Aquí no nos podemos pasar a Melchor. No, porque esto pica mucho. Ocho, habíamos dicho. Siete, ocho, nueve le has puesto. Bueno, bueno, bueno. Para que te dé un poquito más de sabor. Que en casa dosifiquen al gusto. Un poquito más de gracia. Eso es. Ahora habría que mezclarlo todo. Roberto, recopilamos. Recopilamos, Mercedes. Salmón, bien picadito. Después también habíamos picado bien el pepinillo. Habíamos picado bien la cebolleta. Le habíamos añadido las alcaparras, jugo de limón, aceite y sal. Y todo lo colocamos ya. Y el tabasco, por supuesto. Lo colocamos en el aro mágico que utilizamos siempre nosotros en la cocina. Las lonchas de salmón ahumado. Aquí. Como fondo. Como fondo. Así. Y lo rellenamos. Y ahora lo rellenamos. Pues fíjate que fácil. Se rellena. Así que combinamos el salmón ahumado con el que nosotros hemos hecho marinado. Con el que nosotros hemos hecho marinado. Ese sería el plato casi terminado. Pero una vez que nosotros le quitamos ese aro mágico, viene mi amigo mágico, Manolo. Que es mi compadre ya. Porque Manolo aparece siempre que lo necesito. Tenemos el tartar que ha hecho el señor cocinero, Merchor. Que yo se lo voy a estropear. Para que lo degustes. Y esto es lo que nos ha hecho. Y esto es lo que nos ha hecho.